No sabemos por donde andamos Estamos perdidos Un gusto estar aquí con las Chupitos Hola que tal buenas noches Estamos una vez más aquí en Xochimilco Ahora estamos en una puesta en escena Que se llama la Catrina Entrajinera Miren nos encontramos aquí Con la licenciada Livia En el cual ella es Por cuatro años consecutivos Que es la productora Cuéntanos Cómo te sientes de otra vez Presentar esta obra Esta hermosa la obra la verdad Ya es la segunda vez que vengo Deliciosa obra Muy familiar De verdad Vengan a Xochimilco Pues sí los invitamos Que disfruten este próximo viernes 29 Es una sola función A las 6 de la tarde 30, 31 y día primero Funciones dobles A las 6 y 9 de la noche Los esperamos para que disfruten De esta gran obra Con homenaje al cine de oro mexicano Fíjense amigos De la corneta rodante Hace muchos años Se presentaba en otros lugares Cuéntanos Hace cuánto tiempo se ha presentado Qué es lo que vamos a ver Cuéntanos un poquito De lo que han hecho Los personajes Cada Bueno es la octava temporada Yo con ello llevo cuatro años Pero cada año Se cambia la temática Que se presenta Empezamos Así que con un cambio drástico Cuando integramos a Frida, Carlo y Diego Rivera Bueno el personaje como tal Hemos ido Pues metiendo Según la temporada Hubo un año 2000 Creo 18 Que fue el año de Zapata Donde Metimos al personaje De Zapata Pancho Villa Siempre tratamos que sean Personajes mexicanos Porque la Catrina Entrajinera Dentro de la obra Se hace el rescate Del patrimonio cultural Intangible de la humanidad Ya vieron Es muy importante Que vengan aquí en Xochimilco Que vengan a la reactivación Que es muy importante ¿Verdad licenciada? Claro que sí Pues aquí Podrán venir a disfrutar De algunos antojitos Artesanías Y pues realmente Esto se hace No tanto Pues Yo sé que es para Reactivar la economía Pero en sí La Catrina Entrajinera Está apoyando a los artistas A los artesanos A los productores Para que vengan Y tengan un poquito De venta De sus productos Pero sobre todo Que la gente venga En cuestión familiar Y disfrute Disfrute lo que es Nuestras tradiciones Disfruten De esta naturaleza Ustedes van a ver Que en la entrada Van a Contamos con medidas De sanidad Se les toma La temperatura Hay gel O sea Todo está Totalmente calculado Y bien definido Las áreas bien específicas Los baños También con sus indicaciones Y todo Aquí tenemos también El estacionamiento Pues Privado Donde no se Tendrá Opciones Digamos Como en otras áreas Donde Si bien mencionabas Lo hemos hecho En otros canales Y bueno Bueno pues cada uno Tiene su Su toque Bien o mal Pero bueno Aquí en esta ocasión Es Teopantli Canal Sagrado Donde Van a poder llegar Muy fácilmente Estamos como referencia A la altura La altura del Metrobús Circuito Última pregunta ¿Dónde podemos conseguir Los boletos? Puedo llegar Sin comprar boletos Aquí me los venden Cuéntenme Eso es más importante Y el costo Claro Pues miren Todavía hasta el día jueves Los pueden comprar En preventa De 350 pesos Ya el viernes Serían de 400 pesos Es el precio normal Tenemos también Zona VIP Que es hasta adelante Les incluye la cena Y bueno pues todo lo que van a disfrutar ¿No? Como ya dijimos Los pueden comprar Y adquirir en Boletópolis O tenemos puntos de venta En el centro de Xochimilco En un café Que se llama San Marcos O aquí mismo en la taquilla Si vienen aquí Les vamos a dar otra sorpresa Y otro descuento Aquí vamos a seguir Con el precio De 350 pesos ¿Qué le parece? Si vienen por parte De Princesos al aire Que es donde yo estoy Y de la corneta rodante Me la refee Aquí que vengan Y digan Yo lo vi ahí Yo lo vi ahí ¿Qué le parece? ¿Le seguimos respetando? Claro que sí Por la corneta Y por la princesa Ni modo De verdad Vengan, vengan niños Vengan papás Vengan familia Es un evento 100% familiar Por favor vengan a reactivar Reactivemos Xochimilco Reactivemos también Lo que es Todos los artistas Estuvieron pues mal Lo que es la pandemia Hay que ver las obras de teatro La verdad valen la pena Muchísimas gracias licenciada Muchísimas gracias De verdad Por invitarnos Y cuéntenos Sus redes sociales ¿Cuál es? En todas las redes sociales Nos van a encontrar Como La Catrina Entrajinera Por Facebook Tik Tok Página web Y bueno Todo lo demás Instagram Ahí nos van a encontrar Como La Catrina Entrajinera Vuelta Está muy bonita Vuelta Por favor Este maquillaje También lo hacemos aquí La personificación Es la dualidad Como tal La vida y la muerte Y bueno Pues la vueltecita Muy guapa Yo siempre cuando vengo Con usted Me sorprende De lo guapa que está De los trajes Que usted siempre ha portado El año pasado Me acuerdo Que tuvo un traje También muy hermoso Una caracterización Hermosa Y la verdad Un aplauso A la persona Que a usted No sé si usted Se pintó La pintaron Pero la verdad Las maquillistas Las maquillistas Son muy buenas Por favor Un aplauso Desde allá Bravo Pues muchísimas gracias Licenciada Gracias por estar aquí Y por compartir esto Gracias Hasta luego Hola amigos Estamos aquí reunidos Con La chorreada Y Jorge Negrete Córtale mi chavo Es que no hemos entrado En confianza No, no Ya habíamos hablado Ya habíamos hablado Ya habíamos dicho algo Ya habíamos dicho Porque la que es payasa Cae gorda Entonces no, no Cierto No, ya habíamos dicho algo No, ya corta Córtamelo Córtamelo Vamos con el infante Ese sí, güey Sí es chido Le vamos a mandar las cámaras A la maestra Coco Porque se está pasando de lista Qué miello Qué miello Amigos Estamos con Compórtense Como hayamos hablado Por favor Claro Chorriada Chorriada Jorge Negrete Uy Chorriada Pero Qué voz Qué voz En esta puesta en escena De verdad vale la pena Cuéntenos de sus personajes Pues nada No, nos reencontramos Pedro Infante Y Jorge Negrete En el más allá Es una puesta Pues del más allá ¿Y el más acá? El más acá Pues aquí está El más acá Un cafecito No, pues nos estamos disputando el amor de la chorriada Pero Pues le gustan los envases chiquitos Y pues aquí puro plátano macho Sí señor ¿Por qué te decidiste por el cricri? ¿Por el cricri? Pues porque es que está muy grandota y como que si me vaya dando miedo No manches, sí O sea Chiquito pero juguetón Pero picoso Sí, mejor Sobre todo Chiquito y juguetón No vayas siendo Que vayas siendo grandota y nomás no funcione ¿Qué vas a hacer después del rechazo? Cuéntanos Pues nada Yo no me voy a quedar conforme Y pues yo me voy con la diva del cine de oro nacional La doña Con María Félix Uy Va a despertar a la muerta Nos vamos a amar por toda la eternidad Así que pues los invitamos a que no se pierdan esta obra Es una puesta en escena para toda la familia Comedia Este Un poco de drama Un poco de tristeza Pero se van a divertir mucho Y sobre todo ¿Qué es un evento? 100% familiar Que pueden disfrutar Desde el más chiquito Hasta el más grande Recordar Es La forma de cómo cantan Y no nos puedes cantar un pedacito De alguna canción ¿Cuál quieren que les cante? Un pedazote, ¿no? Bueno, me voy a echar Yo soy bien romántica Romántica ¿Qué les gustaría romántico? A mí me gusta No sé Como la de Bad Bunny Una de esas De ese estilo ¿No te sabes? Y si tu novio no te No, 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 no ¿Qué es eso? Sí se la sabe, no Qué acertón Este Ya me estoy yendo a la muerte Dona Me urge llegar, ¿no? Dices A la tumba Así sí me urge Amo unas manitas La chorreada lo bateó Sí, sí, sí Una no es Dios para perdonar Y pues nada, ¿no? O sea De verdad, vengan No se van a arrepentir De verdad, cántanos ¿Qué quieren que les cante? Una de tus canciones Algo romántico Cocula Pues es que en realidad Jorge Negrete Bueno Le cantaba el desamor Le cantaba el desamor Pero él era Pues un tipo Engreído, ¿no? Un tipo Que tenía los pantalones Bien puestos Entonces pues Les voy a echar Un pedacito de Cocula De Cocula Es el mariachi De Tecalitlan Los zones De San Pedro Su cantar De Tequila Su mezcal Y los machos De Jalisco Afamados Por entrones Para eso Traen pantalones Yeah Uy Lo que te perdiste Mana Yo lo voy a pensar mejor Hay que pensarlo Pero pues como ahora No te preocupes Como ahora A dos A dos Pero pues ahora Se estila el divorcio express ¿No? Entonces Me han contado De eso No nos pusimos De acuerdo Esa parte Lo conocemos Muy bien Tú y yo Verá Ahorita 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 hablamos Ok Ok No me das Tu número Tu número telefónico Aquí le salió Por el pan Y todo Al toate Es porque me fue Para que te amarren ¿No? Mira que voz Pues entonces Los esperamos No se lo pierdan Pues aquí Tenemos un gran elenco Van a encontrar Grandes personalidades Del cine de oro mexicano Voces en vivo Mariachi en vivo Y se van a divertir Es para toda la familia Y pues nada Esperamos que a ustedes Les haya gustado Lo poco Lo poco que nos hayan visto O mucho O mucho Vengan No se van a arrepentir ¿Cuándo se van a presentar Chorre Adán? Nos vamos a presentar Desde el 29 de octubre Hasta el 1 de noviembre Los esperamos Ya cambió la voz Córtale 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 Vuelve 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 Otra vez A ver A ver ¿Así nada más Le das la pila? No Pues no se deja No se deja Esta mujer Algo tendrá El cri cri Algo tendrá Algo tendrá Vamos a buscar Ese cri cri Saludos amigos Variados Muchas gracias chicos Yo conozco dos Que tres así O más Nos pueden dar Una vueltecita Por favor Primero Nuestra chorreada Y ella Mira que guapa Que cuerpazo Diles como es tu vestido Pegadito 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 Ampan Ampan Cortes Sirena Más bien parece aventurera Vuelve a cantar Pegadito 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 Perdón amigo Es que Es que ya se la jalé Perdón Y como es tu vestido Pegadito 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 Ampan Ampan Cortes Sirena Más bien parece aventurera Pero bueno Carmelita Salinas ¿Dónde está La próxima aventurera Aquí? ¿Para Amanda? ¿En exclusiva? ¿Te manda? ¿Le gustó la obra? A ver, a ver Ustedes No, a nosotros No nos gustó la obra No, se encantó No, así no era A mí no me gusta A mí me encanta Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien como novio Bueno, no está Pero cobro caro, eh Está bien cotizado Últimamente Vuelta por favor Vuelta por favor Nuestro charrito Mira lo más Un 80 Chequeteto No, mire esto Oye No tenemos la cartera aquí Pero ¿Aceptas? Si les gusta el retazo con hueso Bienvenidos Pero luego la trae juguetón Chicos, muchas gracias por esta entrevista Felicidades por su obra Estuvo fantástica, increíble Tuvo comedia Tuvo de todo Drama Muchas gracias Y muchas felicidades Adiós ¡Adiós! ¡Ven! ¡Ahora sí! ¡Pelea! ¡Dos hombres, un camino! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¿Quieres ver mi respuesta A lo que me dijo Cricri? Bueno, pero yo te la detengo Pero yo te la detengo Espérame ¿Quieren verla? A ver ¿Quieren ver la respuesta A lo que me dijo este charro negrete Cuando me ofendió Diciéndome Cricri? ¿Quieren verla? ¡Sí! Pues entonces vengan El día Viernes A las 9 de la noche Porque ahora yo voy a ser negrete Y mi hermano va a ser Infante Así que ¿Y cómo lo vas a llamar a él? Esa es una sorpresa No se lo pierdan Hay que venir De verdad Hay que venir Hay que venir Toda la familia Por favor Y miren Hay que disfrutar De un buen vino ¡Mmm! Nos vemos amigos Muchas gracias Y no olviden venir A ver la función ¡Bye! Voy a preguntarles Si alguno de ustedes Se opone a este matrimonio ¡Hija tú no! Perdón Volveré a ver Habrá alguien del público Que se oponga a este matrimonio ¡Claro! ¡Pongo! ¿Quién dijo eso? Pues yo ¿Qué más? Ya fue el todo El COVID La vista ¡Qué! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Bueno ya! ¡Basta de tanta pelea! ¡Ya mejor lo preguntaré si alguien se opone a este matrimonio! ¡Porque todos lo vamos a echar a perder! ¡Mejor como dice aquí la Santa Biblia! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Aceptas como tu futuro esposo y prometes amarlo hasta la muerte! ¡A Calaverita Infante! ¡A Calaverita! ¡Aceptas a Chorreada como tu futura mujer! ¡Y prometes amarla y respetarla hasta que la muerte lo separe! ¡Sí padre! ¡Acepto! ¡Muy bien hijo! ¡Dale el anillo! ¿Qué? ¡Entendélo! ¡Padre! ¡Suscríbete! ¡El anillo! ¡El anillo hijo! ¿Hedrito olvidó el anillo? El único anillo que traía ¡Era que le había dado su madrinita! ¡La mismísima muerte! ¡Muy bien! ¡Pase hijo! ¡Madrina! ¡Perdóname por esto que voy a hacer! ¡Es necesario! ¡Aquí está padre! ¡Muy bien hijo! ¡Qué bueno que te encomiendas a la sabarrina! ¡Ok! ¡Chorreada! ¡Chorreada! ¡En tus propias manos murió la flor! ¡Muerte inculta! ¡Tú eres la culpable de suprematura partida! ¡Mejor! ¡Ven y arrájame la vida! ¡Pues preferiría! ¡Estar muerto! ¡Antes! ¡Que quedarme sin dicho real! ¡Esta Michael! ¡He la cl stata... ¡Chorreada! ¡He la clára! ¡Nos vemos! ¡Cantность de that seriedad! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Lo ve precautionado! No, no, no. En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. No, no, no. ¡Son monedas de oro! 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 Chorreada, por fin podemos estar felices. Muy felices, vida mía. Nada nos va a separar ahora. Muy felices. Paso a mis ojos, porque a mis ojos vivieron. Bueno amigos, seguimos aquí disfrutando una vez más la obra de la Catrina Intrajinera y nos encontramos aquí con el licenciado Siris Pimentel, en el cual nos va a platicar cómo ha sentido esta experiencia. Sí, buena tarde, buena noche ya. Sí, aquí en la obra de la Catrina Intrajinera, los invitamos en el barrio 18 en Xochimilco. Estamos ahorita en la premier y para evento para reporteros. Los invitamos a que vengan días 29, 30, 31 y primero de noviembre. Pues miren, este es un evento 100% familiar, donde podemos ver aquí en fondo, donde están bailando los compañeros, los actores que por esta pandemia fueron muy pegados dentro del rambo. Y pues díganos licenciado, cuéntenos qué ha sentido de esta experiencia, qué nos puede contar, háganos una invitación, cómo llegamos, cuánto van a estar, todo lo que usted siente. Claro que sí, mira, este es buen momento porque ya una vez que estamos en el semáforo verde en la Ciudad de México, yo creo que nos hacía falta como vivir a todos. Y ahorita es el momento, lo estamos viviendo, los que en este momento estamos presentes aquí. Pueden llegar muy fácil, es lo que es por Eje 3, la mía Muyuguarda, y en el barrio 18 está el arco, ingresan, son 10 minutos, en el Jardín Sagrado, se llama este lugar. El Jardín Sagrado y los invitamos, va a estar magnífico, son 350 pesos ahorita lo que cuesta la obra. Ok, ¿y qué más podemos encontrar en la obra? Nada más la pura obra, van a ver antojitos mexicanos, por ahí vemos un temazcal que vamos a mandar unas fotos, ¿qué podemos ver también aparte de la obra? Mira, aquí existe un canal en el cual por el boleto van a tener derecho a un paseo de 30 minutos, 30 minutos de paseo en Trajinera y posteriormente pueden degustar lo que tenemos en nieves de aquí de Xochimilco, que esas son totalmente gratuitas, van a estar las nieves, va a haber cerveza artesanal, va a haber carnes frías, gratuitamente. Ya lo que puedan comprar va a ser elotes, va a ser algunas bebidas, va a ser varias cosas típicas realmente de lo que son las fechas de Día de Muertos. Y adelante, les va a gustar, totalmente familiar, los invitamos a que vengan. Como ven, estamos haciendo la cordial invitación, que vengan, vamos a reactivar. En esta ocasión nos toca Xochimilco, que fue una de las alcaldías más golpeadas, donde aquí tenemos la flor de Cempasúchil y pues hay que venir a comprar 100% productos mexicanos. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado. Algo que quiero agregar, fíjate que estamos aquí apoyando a los artesanos, de hecho pusieron sus estandos artesanos y estamos nuevamente por promover el trueque, algo muy importante, si alguien desea, por favor, contáctense con nosotros, el teléfono es 55-68-56-5609 y queremos nuevamente activar lo que es el trueque. Fíjate que nosotros tenemos varios amigos que en su momento llegaron a hacer el trueque, pero por cuestiones de la pandemia nosotros ya no se pudo fomentar eso. Te los vamos a mandar, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad ya lo estamos comprometiendo. Y qué tal si cada vez que digan que vinieron de la corneta rodante, se siga respetando el precio de 350, ¿qué te parece? Sí, por supuesto, vamos a respetarles ese precio, vean que vienen de la corneta rodante, 350 pesos para todos ustedes. Muchísimas gracias, licenciado, y nos vemos en la próxima. Claro que sí, gracias por venir. Vengan, vengan por favor a Xochimilco y vengan a disfrutar esta obra 100% familiar. Adiós. Muy, muy, muy interesante. A ver, te puedo pasar el micrófono para que nos expliques de dónde son, quiénes son, lo más importante, dónde podemos localizarlos a ustedes, eso es algo muy importante, ¿no? Es información que cura, ¿estás de acuerdo? Es información que cura, ok. Bien, pues nosotros somos los alquimistas, ¿no? Somos cerveceros sanales, tenemos ya algunos años fabricando la cerveza. Por mi parte quiero comentarles de que, bueno, la experiencia que yo comparto en este trabajo que hago es que vengo de una maltera del Grupo Model, fui maestro maltero, entonces de alguna manera eso me da experiencia para poder tener de alguna manera este trabajo. Bien, ¿qué tipos de cerveza estamos manejando? Desde la más clarita, muy refrescante, muy cítrica, muy afrutada, de cuatro grados de alcohol. Esa es una de nuestras cervezas más ligeras, muy refrescantes, muy cítricas, muy bebibles. En la parte de atrás, bueno, viene una descripción de la cerveza y viene un maridaje sugerido, ¿no? Porque desde mi punto de vista, a veces cuando hablamos de cerveza, nos imaginamos echándonos una chela en la banqueta, ¿no? Así de banqueteros, ¿no? Pero no, realmente la cerveza es toda una cultura y se debe de saber acompañar y degustar y para eso estamos sugiriendo maridaje. A veces pensamos que siempre es o con mariscos o con pescados o una michelada, donde matamos la cerveza porque le damos otros sabores que no es la cerveza, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero difundir también es que no solamente con comidas, sino con quesos, sino también con lo que son postres. Por ejemplo, una oscura que les voy a presentar ahorita con chocolate amargo es deliciosa. Esta es una porter, esta es nuestra línea fractalis, ¿no? Es una porter, las porter a veces, porque las vemos oscuras, consideramos que son cervezas muy alcohólicas, ¿no? Las porteres andan entre 4 y 5% de alcohol. Sus notas son tostadas, sus notas son chocolate, pues una cerveza muy buena. ¿Con qué se acompaña? Con carnes. Es un buen corte de carne. Y les voy a mostrar una más, si me permiten tantito, de este lado. Ya me ando enredando con nada. Esta es una de nuestras mejores cervezas. Y bueno, hacemos alusión a nuestro estado, ¿no? Ya se imaginarán de dónde, ¿no? La mariposa monarca. Y bueno, esta es una cerveza de 9 grados de alcohol, muy densa, muy oscura, con notas de chocolate, tostado. Y bueno, ahorita se la voy a dar a probar para que no les digan y no les cuente que realmente es una muy buena cerveza. Es básicamente nuestra línea. Chicos. Queremos la prueba aquí con nosotros, con los compañeros. Yo creo que, ¿con qué empezaremos, chicos? Con algo fuerte. No, 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 algo despacito para terminar con algo fuerte. ¿Esta cómo se llama? Esta es una porter, nada más que es más suave que la de la mariposa que estaba mostrando. Gracias. Entonces, pruébalo. Para ir abriendo, bueno, debimos de haber empezado con la blonde, pero bueno. Te dijeron fuerte, pues vamos con un poquito más fuerte. Aquí el compañero. Ah, no, no, perdón, ¿eh? Ahora sí que... Te tienes que unir más, amigo. Gracias. Pruébalo. Salud, salud, chicos, chicos, salud. Salud. Salud por la corneta rodante. ¿Qué tal les pareció? Está muy rico. ¿Qué tal les pareció? Muy rica. Me gustó. Está suavecita, muy suavecita. Sí. Está riquísima. Y luego, ¿en qué vamos a seguir? Quiero comentar que ya me picaron los moscos. Sí. Estoy... Miren. Ay, me están picando. Pero se van a ir bien borrachos. Lo puedo asegurar. Vean. Vean, por favor, cómo atraparon los mosquitos. Imagínense, esto está lleno de mosquitos. Lo que hacemos por ustedes. Por ustedes. Vean, chicos. No, una Indian. ¿Una qué? Indian. Nada más que esta es muy espumosa, ¿eh? Y viene enojada, además. ¿Por qué enojada? Porque viene desde Tepozotlán. Entonces, no le gusta venir para acá. Pruébala. Pero esta no se ve tan espesa, ¿verdad? Más o menos. Chécala. Se fue al baño. Paulino. ¿Alguien más? Sí. Ahorita regreso. No manches. Gracias. Sí, horrible. Creo que me voy a poner la chamarra porque me van a picar. No, no. Vean, 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 me están comiendo viva. Yaniel, Yaniel. Cerveceros artesanales. Nosotros tenemos alrededor de tres años fabricando cerveza artesanal. Quiero comentarles a manera más que nada de dar confianza a la gente. Yo fui maestro maltero para el grupo modelo, para una de las empresas del grupo modelo. Entonces, de ahí estamos aprovechando la experiencia y, bueno, pues estamos ahora incursionando en la cerveza propia. Y, bueno, los tipos que estamos manejando son desde las claras, las blom, las stout, las porter y las brown. Tenemos también india que son muy fuertes estas cervezas y pues son las que estamos ahorita viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren probar? ¿Cuál les gustaría? A ver, ¿vamos a verlas primero? Sí, serían a partir de ahí. Ah, claro, la negra. También, también. Me han dicho que son el negro, sabe más bueno. Esta tiene notas con caritas, con chocolate, tiene un 8 de alcohol, no está amarga y está deliciosa. Prueben, pruébenla para que vean. ¿Cuántos años tiene alcohol? 8. Es una cerveza, regularmente tiene 4 o 4. Ah, entonces, tú llevas un 8. Entonces, esta tiene un 8, pero si la está tomando, está ligeramente en la vida, pero no está. ¿Por qué nos van a robar de todas? Pues, de las que ustedes quieran robar. ¿Qué rico? Ah, pues yo da aquí. ¡Qué rico! ¿Qué tal? No, ¿qué tal? ¿De dónde las traen? Nosotros estamos aquí en Cotipran y Cali. No, 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 no. No, no, no. 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 debe de acompañar, es como un buen vino por ejemplo el vino blanco con mariscos pechados bueno ya la compañera uno lo decide también la compañera pero yo digo de compañera pero una cerveza siempre se acompaña por eso la cerveza siempre es buena acompañada con una persona exactamente, así tiene que ser por ejemplo esa la puertecita ahorita lo prueban con un pedacito de chocolate amargo a mi no me gusta, a mi me encanta ¿cuál? a mi me gusta, a mi me encanta me falté yo ahí hágale las tres a mi me gusta, a mi me encanta a mi me gusta a mi me gusta a mi me gusta ustedes son también las que manejan las famosas hidromiel no cerveza hidromiel nosotros no la estamos fabricando la hidromiel pero es parte de la cerveza artesanal quien hace cerveza artesanal normalmente hace la hidromiel yo no la fabrico no la fabrican así es está muy rica la cerveza la verdad vale la pena venir vale la pena venir a ver la obra la catrina intragenera y por supuesto venir a consumir productos mexicanos 100% mexicanos y por supuesto llevarse a que lo conozcan en su casa lo pueden disfrutar con una con una buena persona un cafecito o un un quesito un jamoncito vengan por favor vengan a reactivar vamos a reactivar la economía de Xochimilco que hace muy buena falta y por favor no se olviden de consumir 100% producto mexicano ay abuelita de la ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, seguimos aquí en la corneta rodante y aquí nos encontramos con un personaje que está dentro de la obra y cuéntenos, más bien que nos cuente quién es, que se presente con nosotros, qué hace dentro de la obra, qué hace en esta bella obra, la verdad. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a través de este medio de comunicación. A mí me toca hacer la ceremonia de inicio, la apertura de los rumbos. También a media escena hacemos la danza del venado. Esas son las dos participaciones que me tocan hacer aquí en esta obra de la Catrina. ¿Hace cuántos años o es la primera vez que usted participa? En este año me incluyeron, en este año, sí, por tratarse también de este lugar tan hermoso que es Teoapantli, nuestro canal sagrado, donde ustedes mirarán tenemos un Teocali, que es una réplica de lo que tenían nuestros ancestros, Mexica, un Temazcal, otro Temazcal, una sala de partos y pues diferentes obras hechas por artistas de otros países. Ok, y cuéntenos, aquí en los Temazcales, ¿usted hace alguna función? ¿Usted está, viene la gente, vienen a limpiarse o qué es lo que hace? Muy bien, pues este, les voy a pedir una pausa porque vamos ahorita a salir a escena y ya me tengo que ir a cambiar. Perfecto. Disculpenme. Hola amigos, estamos otra vez aquí con los artesanos de Xochimilco y estamos con las nieves artesanales Urmet. Y vamos a entrevistar a la persona que hace estas deliciosas nieves. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro Ávila y soy de aquí, de la alcaldía de Xochimilco. Somos vecinos, ¿verdad? Yo también soy de Xochimilco, hay que disfrutar y hay que venir a reactivar. Claro que sí. Cuéntanos, veo que vienes de las nieves. Cuéntanos, ¿qué nieves tienes, dónde te encontramos, cómo las haces, tienes alguna nieve preferida? Cuéntanos. Bueno, nosotros somos de nieve artesanal Gourmet. Estamos ubicados en el mercado de plantas Madre Selva. En esta temporada, que es de la flor de Xempasúchil, elaboramos la nieve de flor de Xempasúchil, nieve de mandarina, de pétalos de rosa, frutos rojos, limón rallado y baileys. Entonces, los invitamos, claro, a que vengan al mercado de plantas Madre Selva, donde nos ubicamos, a degustar las deliciosas nieves de flor de Xempasúchil. Ahorita que estamos en la temporada de muertos, es muy importante la de flor de Xempasúchil, ¿verdad? Y dinos, ¿desde hace cuánto tiempo las hacen, las hacía tus papás? ¿Cuál fue el gusto por hacer nieves? Muy bien. Nosotros llevamos ya aproximadamente, bueno, yo llevo aproximadamente 15 años en el negocio, pero anteriormente mis padres son los que se dedicaban a la elaboración de la nieve. Entonces, aproximadamente ya llevamos como unos 30 años en el negocio de la nieve, bueno, mis papás y yo 15 años ya. Ya la flor de Xempasúchil la llevamos produciendo ya como hace aproximadamente 8 años, de que salió, bueno, la sacamos al mercado y les gustó a la gente, así como el sabor y el aroma. Y cuéntanos, ¿están muy caras, están bien? ¿Cómo las pedimos? ¿Cómo podemos contactarte? ¿Tienes algún número telefónico que nos regales o nada más ahí en el puesto de...? Y aprovechando, van por sus plantas y no se los olvide ir por su nieve. Claro que sí, de hecho, este, contamos con número telefónico y correo electrónico. El número telefónico es el 55 38 86 70 12 y el correo electrónico es vladetrinity170 arroba gmail punto com. Dinos, ¿cuál nos vas a dar de probar? ¿Flor de Xempasúchil o cuál es la más típica ahorita? Les recomiendo la de flores de Xempasúchil, es la que más nos piden en esta temporada y está muy deliciosa. ¿Quiere probarla? Sí, vamos a probarla. Vamos, Charly, acompáñame. Vamos a probarla. ¡No me mates, por favor, no me mates! ¡Miren, miren qué deliciosa! A ver... Esto está riquísimo. Se los recomiendo, vengan a Xochimilco, vengan a reactivar la economía y sobre todo vayan al mercado de plantas en Madreselva, donde podemos encontrar estas ricas nieves. Y qué te parece, si te dicen que vieron este programa en la corneta rodante, ¿les harás un descuento? Claro que sí, los invitamos aquí que vengan y cuando nos digan que vieron el... Ahora sí que el video y el reportaje, les hacemos un descuento especial. Vengan, de verdad, vale la pena, están muy, muy ricas. Y pues yo aquí me quedo disfrutando esta deliciosa aniversa. ¡Mmm! Hola amigos, aquí otra vez reportando para la corneta rodante. Fíjense que qué creen, miren a quién tenemos por aquí, a nuestra querida Lola Beltrán. Así es. Vamos a dar una vueltecita para que vean y aprecien el traje. ¿Cómo te sientes Lola de presentar esta obra de teatro? Pues la verdad es que yo me siento muy contenta y muy emocionada porque es una puesta en escena a la cual hemos puesto todo nuestro corazón, todo nuestro empeño. Y la verdad es que esperamos que sea una gran temporada y pues los esperamos. A ver Lola, cántanos un pedacito de esas canciones que tuvimos en la obra. Claro que sí. Cucurrucucú, paloma. Cucurrucucú, no llores. ¿Qué tal? Ay, hasta me enchinó la piel, amigos. Pues gracias Lolita, dinos, ¿cómo te llamas en realidad, amiguita? Claro que sí. Mi nombre es Jessica. Bueno, nombre de artista, Jessy Jess, también me encuentran así. Y bueno, la verdad es que yo llevo aproximadamente 10 años dedicándome a lo que es el teatro, teatro musical. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa. Yo recomiendo a todos los televidentes, pues ahora sí que apoyen al teatro, apoyen al teatro porque realmente es una experiencia maravillosa. Y cuéntanos, antes, bueno, nos han dicho que cuando hacen este tipo de obras, ¿tienen alguna experiencia paranormal? ¿A ti te ha tocado algo así? Sí, claro que sí. Bueno, en muchas ocasiones dejamos los vestuarios así, tal la cual, acomodados, todos nos vamos. Y cuando regresamos está todo tirado, está... Pues ahora sí que eso ha estado un poquito extraño. De repente las sombritas, todo eso. La verdad es que Xochimilco es un lugar muy misterioso, lleno de leyendas y todo. Y pues la verdad es que, pues sí, eso nos ha pasado, nos desacomodan las cosas. Pues sí, amigos, fíjense que sí, en Xochimilco hay muchas leyendas donde podemos estar y podemos todavía sentir esa vibra de nuestros antepasados, ¿verdad? Es un lugar maravilloso donde hay temazcales y todo. Pero los esperamos aquí, en la Catrina Entrajinera, los días 29, 30, 31 y primero. Los últimos dos días contamos con doble función. Así que, pues los esperamos. Claro que sí, fíjate que ya hablamos con la doctora Livia. Igual, está muy contenta, por cuarta vez está haciendo lo que es la producción. La verdad, una excelente persona. Y pues, ¿qué más da? Muchísimas gracias, gracias por habernos invitado. Y un abrazo y felicidades, cantas excelente. Muchísimas gracias, un placer y un gusto. Así que, pues muchas gracias, bonita noche. Y amigos, ¿qué creen? Para que no digan, aquí estamos con la bruja del cuento de la Catrina Entrajinera. Estamos con... Gina Alascano. ¿Qué personajes haces aquí? Cuéntanos un poquito de tu personaje. Pues yo soy la bruja que se va a comer a Pedrito Calavera y también la narradora que durante la obra voy contando toda la historia, que soy la Nana Pancha de Pedrito. La Nana Pancha, amiguitos, qué bueno. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en esta obra? ¿Es tu primera vez? ¿Has estado? Cuéntanos. Yo soy una de las primeras, es mi séptima temporada, la temporada ya es octava. Yo empecé un año después y bueno, soy la más antaña. Entonces ya te sabes todos los personajes. ¿Has hecho todos los personajes o nada más siempre te has enfocado en el personaje que a ti te ha gustado? Pues siempre he estado de... bueno, anteriormente era nada más la bruja, el espectáculo duraba una hora, ahora lo reducieron, pero en toda la temporada ha sido la narradora y la bruja. El año pasado era la narradora pero con Yalitza, el personaje de Yalitza y ahora es Nana Pancha. Ahora es la Nana Pancha. Y dinos, ¿has tenido alguna experiencia extranormal cuando haces esta obra? ¿Sientes otra vibra? ¿Qué es lo que sienten? Pues no, las únicas vibras buenas y malas que siento son de la obra. Cuando cantan, los charros y todos ellos, pues sí se me enchina la piel de lo que transmiten con su voz. Sí, pero extranormal no. Extranormal no. Fíjate que aquí en Xochimilco sí aparecen las brujas, en las bolas de fuego y más en los canales de Xochimilco. ¿Tú qué opinas? De hecho sí, yo vivo cerca de un canal y alguna vez sí llegué a ver una bola de fuego entre los árboles. Ya vieron que sí es cierto, amiguitos. Qué bueno, me da mucho gusto. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Y lo más importante, que este es un evento 100% familiar para todo el público, desde niños lo van a disfrutar. Y para la gente grande, recordar esos personajes que cantan en vivo. De verdad, se nos enchina la piel simplemente estar oyéndolos, como a Lola Beltrán, a los que están cantando. Me da mucho gusto, de verdad, que hayas participado. Un fuerte abrazo y la verdad, todo tu personaje, tu maquillado, todo. Sí, el maquillaje fue hecho por un amigo que es zurdo. Es un painter aquí de Xochimilco. Ay, qué bueno. Pues muchísimas gracias. Un aplauso, de verdad, una gran producción. Gracias. Y seguimos entrevistando. Vamos a seguir buscando, amiguitos. Vámonos. Seguimos aquí entrevistando a los personajes. Y aquí tenemos a... Hola, ¿qué tal? Yo soy la Catrina. Qué miedo. Y por aquí, ¿a quién tenemos? Al Huesudo, Calavera Infante. Ay, qué cantan, por cierto. Híjole, enchina la piel. Que nos canten un poco. Que nos canten un poco. ¿Nos puedes cantar? Con mucho gusto. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor. ¡Bravo! Vean, vean cómo nos tienen. De verdad, pues muchísimas gracias por esta puesta en escena, que es 100% familiar. Queremos que nos digan aquí en nuestras cámaras qué es lo que sienten a interpretar a estos personajes, que es una parte importante, iconos de Xochimilco y también del cine mexicano. Bueno, sin lugar a duda es un gran honor poder dar vida a personajes tan icónicos como los que ustedes ya pudieron apreciar, que son realmente valiosísimos en nuestro México y en todo el mundo. Entonces, un gran honor, un privilegio, pero también un reto al cual nos enfrentamos para darles a todos ustedes que nos visitan el mejor espectáculo escénico. ¿Cuál es tu reto que estás superando en esta puesta en escena? Sin lugar a duda, adentrarme muchísimo más al repertorio mexicano y a la personalidad de dos grandes, quizás los más grandes del Cine de Oro como lo fueron y lo seguirán siendo Pedro Infante y Jorge Negrete. Sí, es cierto. Y tú cuéntanos, ¿qué sientes al interpretar la Catrina? Pues es un orgullo muy grande, ya que la Catrina es símbolo de nuestra patria, es símbolo de nuestro México tan hermoso, lleno de tradiciones. Cabe resaltar que en esta obra rescatamos patrimonios culturales que justamente representan a nuestro país. Entonces, pues es un honor de verdad el poder interpretar a esta dama tan hermosa y galante. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo se tardan en caracterizarse? Pues, en realidad somos dos personas las que caracterizamos a todo el equipo. Más o menos yo el día de hoy llegué en promedio 11, 12 de la tarde, día tarde. Entonces, sí se lleva bastante tiempo porque somos muchos, somos 12 en escena. Entonces, pues cada uno tiene su personalidad, su personaje y eso se fusiona en el maquillaje. Entonces, es complicado, pero de igual forma es con mucho amor y mucho cariño. No, está padrísimo, amigos, tienen que ver esta obra. ¿Cuándo más se van a presentar? Vamos a estar para todos ustedes el día 29, única función a las 6 de la tarde, 30, 31 y primero, funciones dobles, 6 de la tarde y 9 de la noche, la Catrina Trajinera 2021. Perfecto, pues aquí los tenemos, amigos, muchas gracias por vernos. ¿Y sus redes sociales para poder platicar, algo así? Pues, en todas las redes sociales, nuestro nombre es la Catrina Trajinera, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y de igual forma pueden comprar sus boletos en boletopolis.com o llegando aquí mismo al lugar, que por cierto, les va a encantar. Aquí mismo darán un pequeño recorrido en Trajinera de media hora y después disfrutarán de la obra con mariachi en vivo, entonces aquí los esperamos. ¿Nos pueden regalar una vuelta, por favor? Claro. ¿Quién primero? Primero, las damas. ¡Uh! Hermoso el vestuario, hermoso. El maquillaje. Y el galanazo de galanes. ¡Wow! Pues muchísimas gracias, de verdad. Es un evento 100% familiar, lo seguimos diciendo. Vengan a Xochimilco, vengan a disfrutar estas obras en esta temporada. De verdad, vale la pena. Y no es una obra de espantos, porque luego dicen que noviembre es un mes de espantos y no es cierto. Es una temporada muy bonita. Y sobre todo, vengan con su familia, vengan a disfrutar de verdad algo familiar que vale la pena. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Aquí los esperamos. La Catrina en Trajinera 2021, homenaje al Cine de Oro Mexicano. Gracias. Gracias. Seguimos aquí, vamos a seguir entrevistando. Y aquí nos encontramos a... La Tostada. ¿Y a? Cuautli. Y díganme, ¿qué personajes se han sentido? ¿Qué es lo que sientes al interpretar esto? Bueno, la verdad es que este año es bastante especial, ya que interpretamos a Catrina en Trajinera 2021, homenaje al Cine de Oro Mexicano. Y creo que La Goyeva y La Tostada es uno de los personajes más divertidos que podemos encontrar durante el cine. Podríamos encontrar, bueno, Pedro Infante, Jorge Negrete, Chabela Vargas, Lola Beltrán. Pero la parte importante de Tostada y de La Goyeva es lo cómico, ¿no? La situación cómica, el hecho de hacernos reír, de divertirnos y sobre todo de que ustedes lo disfruten. En esta puesta en escena de verdad ustedes van a disfrutar bastante la esencia mexicana, nuestras raíces y sobre todo el corazón. O sea, el corazón que tenemos entre todos, nuestros compañeros y lo que queremos ofrecerles día a día. Y lo más importante, que esta puesta en escena es 100% familiar, ¿no? Exactamente. Sí, de verdad, pues con todo respeto, tiene mucha cultura. Tiene la cultura de la riqueza de nuestra música mexicana. Cuando nosotros vamos a Europa a interpretar, a representar a México, todo lo que es nuestra cultura azteca y esta música en especial que están interpretando nuestros hermanos, es algo de verdad muy especial. Es reconocido a nivel mundial. Y bueno, pues yo en lo personal quiero felicitarlos a ellos porque tienen ese poder, tienen esa disciplina, esa hermandad, esa cofraternidad, en donde solamente están haciendo las cosas por amor, por corazón, por sentir. Ok, pues fíjense, fíjense, algo muy importante. Están tomando lo que es nuestra riqueza, nuestra riqueza de nuestros antepasados, algo muy rico, algo que no se nos debe de olvidar de nuestras raíces, de dónde venimos, ¿no? Es lo más importante. Sí, de verdad, si supiéramos los mexicanos realmente que tenemos oro molido, y no en las bolsas, en el corazón, de verdad, que el día que México, como ahora ya estamos despertando, como ahora ya estamos haciendo saber y transmitir lo que es nuestra cultura, pues ahí está. El domingo vamos a tener un Temazcal a las 11 de la mañana, hay que estar 10.30, un Temazcal auténtico, guiado por un servidor. Los invitamos a que vengan a vivir ese reencuentro con nuestras ánimas, nuestros seres queridos que ya han partido, porque mucha gente cree que eso ya se fue y no existe, y la verdad es que no es cierto. En nuestra cultura los llamamos para que estén con nosotros, para que convivan con nosotros, y para que sigan disfrutando de todo lo que somos nosotros. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, y pues aquí estaremos haciendo la invitación cordial a todos nuestros televidentes para que vengan a disfrutar esta obra. Muchísimas gracias, y excelentes personajes, excelente obra. Y por supuesto, vamos a dar la vuelta para que veamos los trajes, por favor. Y también del caballero. Ah, muchas gracias. Y no nos puede tocar el... Y no nos puede tocar el... Pero que venga ella. Y aquí se ve, ¿no? ¡Ay, de verdad! Todos ustedes vivan lo que traen adentro en su corazón, esto que sienten. Este es el primer aliento de vida, representa nuestra respiración, representa a nuestros ancestros. De verdad, conozcan lo que es México, vívanlo, todos lo traemos en la sangre. Por eso México, siempre, como decían nuestros abuelos, ¿sí? Mientras perdure el mundo, así durará la fama y la gloria de la gran México-Tenochtitlán. ¿Y qué mejor en este lugar? ¿Qué es lo último que queda de cómo era Tenochtitlán? La Chinampa, los canales, la gente hermosa, la Catrina, nuestros seres queridos, el Inge Felipe, nuestra hermana Yese, los guardianes. Todos ustedes que estamos trabajando por nuestra cultura. Muchísimas gracias, de verdad. Nos llevamos un buen sabor de boca y muchas felicidades. Este puente de la escena es muy, muy valiosa para todos. Muchas gracias a ustedes también por su hermoso corazón, por estar difundiendo lo que es nuestra cultura. Muchas gracias.